Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí En información internacional, más sobre la entrega de mango y aguacate michoacano hacia Estados Unidos luego de que se reactivara después de una semana de suspensión. Sobre este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que se haya tomado la medida por parte del gobierno estadounidense. El mandatario dijo que el incidente pudo tenderse si se hubiera reportado con las instancias gubernamentales para no llegar a la determinación de frenar la importación del fruto. En otras noticias, para fortalecer y cumplir lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la Embajada de Estados Unidos en México indicó que se buscará atender el tema de la formalidad laboral. El embajador estadounidense Ken Salazar mencionó que ya hay varios temas a atenderse en el marco del acuerdo para reactivar la entrada de estos frutos, entre ellos el mango y el aguacate, para así impulsar la formalidad de trabajadores. Por otro lado, este lunes se pronostica que van a continuar lluvias torrenciales para Colima, Jalisco, Michoacán, intensas también para Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla y Veracruz. En información de San Luis Potosí, autoridades reportaron que fue ubicada y desmantelada una red de videovigilancia de un grupo criminal que operaba en la delegación de Huichihuayán, perteneciente a la zona huasteca potosina. Según un comunicado de la Guardia Civil Estatal, se desplegaba un operativo cuando visualizaron varias cámaras colocadas en diferentes puntos de esta localidad. Testigos del lugar indicaron que los artefactos no pertenecían a ningún vecino y así dieron con la ubicación de un sitio donde se encontraban integrantes de una célula delictiva. Por otro lado, un total de 130 personas quedaron incomunicadas debido al crecimiento de algunos cuerpos de agua en la zona huasteca potosina, como consecuencia de las recientes lluvias provocadas por la tormenta tropical Alberto durante su paso por territorio mexicano. La Dirección de Protección Civil Estatal informó que se han distribuido víveres y agua a los habitantes de las comunidades Álamos de Arriba, el abrevadero y la manzana que estuvieron aislados en los últimos días. En la capital potosina, un menor de 12 años perdió la vida este fin de semana cuando fue alcanzado por una bala perdida en la colonia residencial del Bosque, en la capital del estado. Según los primeros reportes, hubo un tiroteo y el niño se encontraba en la vía pública. El trágico incidente se presentó cuando el menor transitaba por la zona y recibió disparos que presuntamente iban dirigidos a otra persona. Y en este lunes de tragedia, también otra niña perdió la vida de solamente cinco años, víctima de un atropellamiento por parte del conductor de transporte urbano en la calle 71 y Las Palmas de la colonia Rancho Viejo. Ahí, lamentablemente, la menor quedó sin vida. Según el reporte preliminar, se estableció que fueron arrolladas por este camión marca Mercedes-Benz con número económico 6090, conducido por José Martín N. de 35 años, quien ya quedó detenido. Desafortunadamente, la menor de cinco años perdió la vida, en tanto que su hermana, de siete, presentó lesiones que no pusieron en riesgo. Su integridad fue trasladada por sus familiares al hospital para una valoración médica. Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí detuvieron al conductor responsable, que fue canalizado a una certificación médica al área de justicia cívica. De manera posterior, será la Fiscalía General del Estado la que determine su situación legal. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben la noticia.